Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo realizar una maqueta de la estructura del átomo? Materiales Un círculo de cartón de 30 centímetros Pedazos de papel Amarillo Azul Y rojo Pintura acrílica negra Pincel Cúter Compás Silicón caliente E hilo transparente o blanco Comenzamos En el círculo de cartón marcamos 2 centímetros De la orilla hacia adentro Con el compás del centro a las marcas trazamos 2 círculos Los recortamos Y los pintamos de negro Por ambos lados Dejamos secar Órbitas Centramos las órbitas Con la aguja Con la aguja Atravesamos el hilo por ambas canaletas Jalamos Pegamos con silicón para que no se suelte Jalamos Y atravesamos el hilo y atravesamos el hilo hasta el otro lado Que nos quede centrado Y también pegamos Sobre una base de cartón o tabla Colocamos en vertical las órbitas Centramos Y pegamos a la base Esperamos a que seque Abrimos la segunda órbita La giramos en forma contraria a la primera Y pegamos a la base Protón Con el papel rojo Hacemos bolitas Serán protones con carga positiva Neutrón Con papel azul Hacemos bolitas Del mismo tamaño que la anterior Serán neutrones Sin carga Electrón Con papel amarillo Hacemos bolitas más pequeñas que las anteriores Serán electrones Con carga negativa Armado Pegamos un protón al centro del hilo Ahora un neutrón Otro protón Y el último neutrón Por último Pegamos un electrón en cada órbita La estructura de un átomo Se compone de un núcleo De carga positiva Donde se encuentran los protones y neutrones Y alrededor de este núcleo Se encuentra una nube de electrones Con carga negativa En este caso realicé el átomo de helio El cual posee dos protones Dos neutrones Y dos electrones ¿Cómo sabemos eso? En la tabla periódica localizamos el elemento En este caso es el helio Buscamos un número atómico Que señala los protones que contiene E indica la posición que ocupa en la tabla periódica En este caso es el número 2 O sea que tiene dos protones Si fuera hidrógeno sería un protón Si fuera litio sería tres protones Etcétera, etcétera Número másico o más atómica Esta es la suma de protones y neutrones El número másico o más atómica del helio Es 4.0026 Ahora restamos el número másico Con el número atómico Es el número de protones que tiene un elemento Entonces sería 4 menos 2 Y nos da 2 Entonces ya sabemos que tiene dos neutrones Así como este elemento podemos recrear el átomo de cualquier otro Bueno, espero les guste Compártanlo, comenten, suscríbanse, regálenme un like Y hasta el próximo tutorial Bye